Si te interesan estos productos de el Red Bull, tienes que correr para tu tienda de dólar general más cercana ya que tenemos un error en estos productos. Cuando es un error, esto puede terminar en cualquier momento. Yo este video te los estoy grabando el día 5 de mayo y esto puede terminar en horas, en días, así es que no se sabe si puedes ir lo más pronto posible. Vamos, bueno, para esto no necesitas cupón. Te platico cómo está la oferta. Estos productos, su precio regular es de 8 dólares, 8 dólares. Tú te vas a poder llevar 3 cajas si quieres y vas a estar pagando la cantidad de 5.50 por las 3 cajas. Nada más así, al momento de pagar se te va a aplicar un descuento que no sabemos de dónde viene, pero por 3 cajas vas a estar pagando la cantidad de 5.50. Si lo divides los 5.50 entre 3 productos, se vienen quedando por un dólar con 80 y 3 centavos. No solamente tienes que llevarte de 3 en 3, puedes pagarlos en la misma transacción. Te muestro mi recibo, como en este caso yo coagarré aquí, la cantidad de 6 productos y en los 6 productos pagué la cantidad de 11 dólares. Aquí está, fueron 6 cajas y aquí puedes ver el total. Fueron 11.77, obviamente, más impuestos, pero si le quitas los impuestos a los 77 centavos, igual pagué 11 dólares por las 6 cajas. Si tú lo divides entre las 6, obviamente, un dólar con 83 centavos. Te puedes llevar 3, 6, 9, 12, las que tú gustes, así es que córrele, no necesitas cupón ni nada, simplemente agarra de 3, 6, 9, 12, así como te lo expliqué. Suerte y cuéntame si lo pudiste aprovechar.